Sí, tío, y bueno, por fin me quito ese peso de encima de no marcar del banquillo, que me estaba costando un poco, pero como te digo, muy contento por ese gol, por el resultado, al final sabíamos que era un campo muy complicado y creo que hemos hecho un gran partido, y contento en lo personal, pero mucho más en el colectivo, que al final, pues, se notó mucho que estamos bien. ¿Qué balance es el punto? Porque ha habido sus dos palos, pero no sabía la victoria, pero también en la segunda parte ellos han tenido para llevarse los tres puntos. Sí, hombre, también sabíamos que aquí iba a haber momentos que el elnástico al final es un equipazo, es un estadio impresionante, y creo que pocos equipos van a ganar aquí, hicimos un trabajo muy bueno, y como tú dices, esos dos palos que tuvimos nos pudieron poner por delante y ganar el partido, pero creo que también hay que valorar el esfuerzo del equipo, el punto es muy bueno, y hay que hacerlo bueno la semana que viene ganando en casa. ¿Qué sabía del equipo? Que siempre nos estamos pidiendo que mejores primeras partes, que con más llegadas, y hoy ha sido así. Sí, al final sabíamos que teníamos que dar un punto más en esas primeras partes, en esos inicios, y creo que el equipo en general estuvo muy bien. La primera parte, pues, salimos con ese descaro, tuvimos ahí unos desajustes defensivos, pero creo que supimos anteponernos a eso y hacer un gran partido, y creo que fuimos justos, bueno, fue justo el empate, pero creo que también si hubiésemos ganado tampoco ha pasado nada. Luchando hasta el final, estás teniendo una aquí al último momento, lo has visto de espaldas y casi te la llevas. Sí, tío, fui con el corazón, con la garra, me lo llevé ahí como pude, luego llegué un poco forzado, y ellos también, pues, estaban bien ajustados defensivamente, sabían que no querían perder el partido, y bueno, al final, pues, iban dos contra uno y me la quitaron bien, la verdad. La Cultu gana, es verdad que empatar en el campo del Nástic ha sido un buen resultado, pero es difícil, ¿eh? Sí, al final sabemos que la Cultu lo está haciendo bien, está haciendo muchos puntos en campos complicados, pero creo que también tiene mérito lo que te digo, sacar un punto aquí, creo que es un partido que nos puede reforzar mucho a lo largo de la temporada, y creo que, bueno, esta liga es muy larga todavía. Hacer el punto fuerte, hacer el punto bueno la semana que viene en casa, ¿no? Sí, tenemos claro que esta semana tiene que ser un partido en casa de dominar, de hacerlo bien, de llevarnos los tres puntos, y hacer bueno este punto, que creo que nos va a venir bien a todos. Claudio, yo te quería preguntar por Manu, porque hoy, otro día, sabéis, los dos de inicio juntos, hoy a él lo hemos visto caer mucho más al medio de campo, viniendo a generar mucho fútbol, ¿cómo está siendo esta relación de los dos delanteros? ¿Todavía no ha llegado su gol? ¿Cómo lo estás viendo? Pues bueno, Manu, creo que es un jugadorazo, creo que ahí en la media punta es donde él mejor se maneja, hay que dejarle su espacio que reciba, que conduzca, que golpee, y creo que, en general, está haciendo un muy, muy buen trabajo. A mí, ya te digo, me da la vida, porque me deja mucho espacio para transitar y para correr, pero creo que, bueno, no llego ese gol todavía, pero seguro que va a meter muchos.